El Caifán, el famosísimo Caifán, vámonos con un tema que nos dice para él y no sé para quién más pero va especialmente esta mañana para mi carnaloto, mi amigo, ya no es mi carnal, el pinche Caifán El tema se llama, solo sé, que tiene nombre de mujer Aquí va Está para mi amigo el Caifán, donde quiera que ande, como lo tenga en el güey Ahí va Solo sé que tiene nombre de mujer Solo sé que tiene nombre de mujer Solo sé que tiene nombre de mujer Solo sé que vive, que respira y acudir Es una esperanza para mi amanecer Solo sé que vive, que respira y acudir Es una esperanza para mi amanecer Solo sé que tiene canela en su pieguel Ay, solo sé que tiene canela en su pieguel Su labio rosado y en sus ojos mieguel Su labio rosado y en sus ojos mieguel Que sobre su pecho de muy fina estampa Su pelo a chaval se le fue le caer Que sobre su pecho de muy fin estampa Su pelo a chaval se le fue le caer No sé dónde se encuentra, pero la buscaré Ay, no sé dónde se encuentra, pero la buscaré Y si se me esconde, yo la encontraré Y si se me esconde, yo la encontraré Desde que yo creo en su existencia, que tengo la esperanza de volverla a ver Desde que yo creo en su existencia, que tengo la esperanza de volverla a ver Ábreme la puerta, ábreme la puerta, buena suerte, mira Que yo la quiero volverla a ver Ábreme la puerta, buena suerte, que yo la quiero volverla a ver Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero conocer a esta mujer Porque yo quiero ser su negro Ábreme la puerta, buena suerte, que yo la quiero volverla a ver Yo quiero, yo quiero, yo quiero conocerla Porque la quiero sacar a comer Ábreme la puerta, buena suerte, que yo la quiero volverla a ver Ábreme la puerta, buena suerte, que yo la quiero volverla a ver Saludos para mi cariño, mi amigo el Caifán Donde quiera que estés, Diche Caifán ¿Dónde estás, Diche Caifán? ¿Dónde estás, papá? Ah, ahí va Solo sé Que tiene nombre de mujer Ábreme la puerta, buena suerte, mira que yo la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero Ábreme la puerta, buena suerte, que yo la quiero volverla a ver Yo quiero bailar, bailar con ella, yo quiero también sacarla a comer Ábreme la puerta, buena suerte, que yo la quiero volverla a ver Y cuando yo me encuentre con ella, te juro que la voy a hacer a mi mujer Ábreme la puerta, buena suerte, que yo la quiero volverla a ver Ábreme la puerta, ábreme la puerta, ábreme la puerta, buena suerte, mira que yo la quiero volverla a ver Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero conocer esta mujer Porque yo quiero ser su negro Ábreme la puerta, buena suerte, que yo la quiero volverla a ver Bueno, me tiene que aprovechar que ya estoy dulcea, pues Dice, saludos para mi hermana Nelly Cortés y Mabelita Pérez, hasta donde estén y en la posición que las tengan Así tan gacho este Conchita Cortés Llego también Carlitos Tejas Pacho en Montuno del Malecón, con la requesta Guarlo, oki doki La busco y la pongo como chicas, no No, 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 no Ábreme la puerta, buena suerte, mira que yo la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero Porque la quiero volverla a ver Ábreme la puerta, buena suerte, que yo la quiero volverla a ver Yo quiero bailar, bailar con ella Dice, ya llegó la sombra de los almoloyos ¿Quién es Carlitos Tejas? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú, Carlos? ¿Cuándo es esa rola? ¿Eres tú, Carlos? Eh, Costa Brava ¡Ah! Préstale a mí, cogeche Carlitos Tejas, no hay pedo ¡Oki doki! ¡Ah! Péjalo a mí, cogeche Carlitos Tejas, no hay pedo ¡Gracias!